Hay muchas MC las cosas que van a atender lo que vamos a hacer Hay muchas MC en todos mis sistemas atender lo que vamos a hacer Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina Me llamo Cristina Me llamo Cristina Me llamo Cristina Voy a caer a la del party 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 Consumiendo la matina Dina 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 Panjuana Hay un party después del party que se llama el After Party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Hay un party, un party, un party, un party después del party que se llama el After Party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party que se llama el After Party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina Julia, Mauricio, Cristina, 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 hora de que sea Ete helpendo algo en el cocina. Jumbo los monipas al punto derecadina. Pombo a un matinote de mi na' tascina. Ya vez weas a diva, te pones arriba, fe conla pero no te derriba. No te ten la deroleum y te activa. A sean ya, cane ya, cane ya. Weas a diva, fe conla de alta, te punko pero no te derriba. No te ten la de alliance y te activa. Cane ya, cane ya. Este one in radio has a party. Hay un pari después del pari Fue del pari No se llame la del pari con quien Peque con mi amiga No te derriba No te derriba No te derriba Ba, 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 ba ¿Qué te guerra ya que tiene un pari con quien Pa, 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 ba?